Buenos días, tardes, noches. Vamos con la admisión del pack estándar, el hermanito del pack premium. Bien, en este caso, la admisión de este paquete conlleva hasta 5 tipos de etiquetas, ¿de acuerdo? Que está el PQ, ¿de acuerdo? Que es estándar en domicilio, PR, oficina de referencia, PS, oficina elegida, PI y PO son el City Pack y DQ el estándar devuelto. Bueno, ¿por qué hay dos de City Pack? Bien, porque se supone que el PO es para City Pack en Home Pack, el City Pack privado que tenemos, ¿vale? Pues lleva otra nomenclatura diferente a la que va a los City Pack normales. Bien, la admisión de paquetería empieza como siempre en nuestro programa de Iris, ¿de acuerdo? Le damos inicio, admisión, envío postales, ¿de acuerdo? Se elige el tipo de paquete, en este caso nuestro es el estándar y se nos abren las tres etiquetas, perdón, las tres pestañas que ya sabemos, valores añadidos, datos de destinatario remitente y contenidos de envío. Vamos con los valores añadidos, introducimos las medidas, ¿vale? Para calcular peso volumétrico y posteriormente se seleccionan los valores añadidos compatibles y en modalidad de entrega. Se debe elegir del desplegable si se hace en oficina, en domicilio o en cualquier otro servicio que solicite el cliente. En el apartado de valores añadidos no aparece el AR, ¿de acuerdo? El AR, el acuse de recibo. ¿Por qué no aparece? Pues, aquí no se me ha olvidado borrarlo, pues no aparece simplemente, no aparece activado porque no tiene, ¿de acuerdo? Tiene entrega exclusiva de la estrenataria, tiene prueba de entrega electrónica, tiene reembolso, ¿vale? Y tiene valor declarado de paquetería, pero en ningún momento tiene acusa de recibo, ¿de acuerdo? Bien, el campo de referencia, el cliente lo utiliza, ¿vale? Si quiere incluir alguna referencia, por ejemplo, aquella que sirva para asociar un envío, devolución, de una compra o de un número de expediente para tramitar un pasaporte, etc. Si no aporta referencia, para poder continuar con la admisión, se marca el check no aporta, ¿de acuerdo? Hacemos así y decimos no aporta y se quitaría el amarillo, que estando amarillo sabemos que no podríamos admitirlo, ¿de acuerdo? Tenemos que rellenar todos los campos que están en amarillo. Si se trata de un embalaje tarifa plana, se activa el check pack libre de servicio y aparecen las modalidades disponibles. En este caso, el sobre pack 72, grande, pequeño, el rígido, el 72, grande y pequeño, el acolchado, la caja grande y mediana, el peregrino grande y pequeño nacional, perdón, el pack peregrino grande, pack peregrino pequeño, el pack peregrino, el perdón, el pack bicicleta nacional, pack bicicleta canaria, el pack botella 1, pack botella 2, pack botella 3, el pack bicicleta baleares, bueno y luego también hay muchos más que hay ahí, pero bueno, la mayoría a lo mejor ni se utilizan ya. Nosotros lo que sí tenemos que saber es que si la admisión del pack standard fuera de un cliente con contrato y proceso sería igual que el del cliente sin contrato. Solo hay que elegir el tipo de franqueo en el desplegable, indicando el franqueo pagado. En ese momento, el sistema muestra un nuevo campo, datos donde se debe introducir el número de contrato y el número de cliente. Y se indica también la información de la persona depositaria. Datos destinatarios del remitente. Se incorporan los datos obligatorios. En el caso de elegir la entrega en oficina, es obligatorio incluir el teléfono y recomendable en el resto. Si bien no es obligatorio, pero para poder contactar con el destinatorio, en caso de duda, con los datos de entrega durante el reparto, sería interesante el tenerlo. El contenido del envío, únicamente accedemos a esta pestaña cuando el envío requiera documentación aduanera. Al igual que el pack premium, la paquetería que contenga mercancías sujetas a tramite aduanero es el envío admitido en penínsulas e islas baleares, dirigido a países no pertenecientes a la Unión Europea, Canarias, Ceuta y Melilla. Envío admitido en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra a cualquier destino. Bueno, y hay que tener claro algunos conceptos utilizados frecuentemente respecto a la documentación aduanera, que son los envíos comerciales, los no comerciales y que son las facturas comerciales. Pues los envíos comerciales, su palabra lo dice, son los que contienen cualquier mercancía exportada o importada con el marco de transacción comercial. Tanto si esa mercancía se vende por dinero como si se intercambia. Envíos de empresa a empresa, de empresa a cliente o de autónomo a cliente. Envíos no comerciales son aquellos envíos que se intercambian entre particulares. Podrían ser contener regalos, muestras u objetos personales con carácter ocasional que, por su naturaleza, valor o cantidad, no se utilicen con fines comerciales. Así como las muestras de mercancía sin valor estimable, remitidas por empresa. Factura comercial, documento que prueba, la venta de una mercancía en la que se detalla el tipo de mercancía, cantidad y precio. Bien, el proceso de admisión en IRI, tras señalar el destino y activarse el icono de productos compatibles para alguno de los destinos que requieran trámites aduaneros, IRI lanza al usuario un mensaje que advierte indicando que el envío puede estar sujeto a trámites aduaneros. Que efectivamente deba pasarlo o no dependerá del contenido del envío. Ahí tenéis el mensaje, este envío puede estar obligado a pasar trámites aduaneros. De la misma forma, en IRI se activa documentos DUA con la opción correspondiente al origen y al destino del envío. En caso de que alguna opción no sea posible entre los dos territorios, aparecerá deshabilitada. Posteriormente, antes de finalizar la admisión, IRI vuelve a lanzar un mensaje de alarma al usuario advirtiendo de nuevo si el envío requiere pasar trámites aduaneros. Para los envíos referidos con trámites aduaneros, así como para los envíos con destino a países de la Unión Europea, es necesario informar del contenido del envío en IRI, en pestaña de contenidos del envío. En primer lugar, indicaremos el tipo de documento, documento, mercancía, regalo, etc. Lo ponemos ahí, desplegamos la pestaña esa y lo señalamos. Después, indicaremos de la manera más precisa posible la descripción de los objetos que se incluyen dentro del envío abriendo un desplegable, valor de cada producto que va dentro del envío, peso en gramos y cantidad de unidades de cada tipo. En la admisión de la paquetería nacional dirigida a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, se debe adjuntar el CN23, formulario que genera el sistema que recoge la declaración de valor para la aduana de los servicios particulares no comerciales dirigido a otro régimen fiscal. En ella, se detalla el contenido del envío, el valor del mismo y los NIF del remitente y designatario. Las introducciones del cliente indicando que se ha de hacer con las instrucciones del cliente que ha de hacer con el envío en caso de no entrega. Se genera por duplicado y ha de ser firmado por el cliente. Se coloca en el adverso del envío, si es posible, introducido en la bolsa transparente doblada en forma que pueda haberse descrito el contenido del envío. Aquí tenemos también el CN23, recordadlo como es. En alguno de sus puestos de envíos comerciales deberán ir acompañados del documento DUA. Actualmente, el CN22 se utiliza para paquetes admitidos por relación, es decir, para envíos que no se admiten de forma unitaria en iris. En los envíos dirigidos a la Unión Europea desde la península y Baleares, al finalizar la admisión desde iris, se genera la etiqueta comercial con declaración de contenido, que también se incluirá en la bolsa de documentación aduanera y viajará con el envío para así poder comprobar en seguridad el contenido del envío, siempre que la imagen del escaneo no sea clara. Código del arancel integrado de la Comunidad Europea, el TARIC. En la admisión de envío dirigido a un destino con un régimen fiscal diferente y en todos los envíos internacionales necesarios seleccionar el producto que contiene el envío en la pestaña de contenido de envío. En el listado que hay en iris no están todos los posibles productos, ya que son miles y únicamente se han introducido los más frecuentes. Si no figura el producto y el cliente es un exportador, debe conocer el número tarifario para introducirlo en el campo número tarifario de seis cifras. Si el número que nos proporciona es correcto, el campo de descripción se activa, de forma que nos permite introducir el nombre de la mercancía. Ahí es donde se coloca el número tarifario y nos permitiría introducir la descripción. En la pantalla de la tableta, el cliente acepta los datos y firma el importe a cobrar, sube a bolsa y se imprime la etiqueta del código de barra que se debe adherir al envío. Entregarnos al cliente el impreso digitalizado de la emisión junto con el tiki y la factura, salvo que haya optado por que se le envíe a per mail. Si es cliente o contrato, hay que seleccionar el tipo de franqueo y el franqueo pagado. Iris en ese momento muestra de nuevo el campo para cumplimentar los datos del cliente, número de contrato, número de cliente y los datos de la persona que deposita el paquete. El cobro, en estos casos, se realiza con cargo al contrato mediante factura, de modo que en total de la bolsa figurará el importe de 0€, a pesar de lo cual hay que comunicar el proceso de cobro para finalizar correctamente la operativa. Ahí tenemos una etiqueta y admisión acuerdo post-libre. Envíos con acuerdo post-libre no se admite en CAM. Solo puede admitirse en la oficina de correo y solo para clientes sin contrato y de ámbito nacional. Para utilizar este servicio solo es necesario ser titular de la tarjeta más cerca y ser cliente de post-libre, sin necesidad de otro contrato. Es un envío certificado que circula como PAC estándar en la modalidad de entrega en oficina elegida, PS. Y que admite los valores añadidos del PAC estándar. Si se devuelve al remitente o hay que hacer re-expedición del paquete, se cobra de nuevo la tarifa, según el tamo de peso y sin que se incluyan los servicios adicionarios con los que circulaba el envío. Bien, cuando nosotros normalmente hacemos un envío de un PAC estándar premium, pues lo normal es que se le envía un cliente, tenga los dos intentos de entrega, pasa lista, se le incomunica al cliente, etc. Si no es así, bueno, pues se puede llegar a devolver el producto al remitente, el cual lleva el importe incluido en el envío. En este caso, en el acuerdo post-libre, pues es tan económico que al cliente se le tiene que cobrar, ¿de acuerdo? Se le tiene que cobrar para poder sacarle el beneficio al envío. Se le cobra la devolución al mismo precio que el envío, sin contar los servicios adicionales que haya incluido anteriormente, ¿vale? Bien, resumiendo, las características del servicio son... Tiene carácter certificado, debe circular como PAC estándar oficina elegida. El ámbito es únicamente nacional, como vemos aquí. Nacional es España, Baleares y Canarias. No entraría ni Europa, ni el estándar no entraría en ningún momento Portugal, ni Andorra, ¿de acuerdo? España, Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, ¿de acuerdo? No incluye la entrega domiciliaria. En el caso de devolución, el remitente al remitente, el DQ, ¿vale? Que es la etiqueta, como diría, devuelto el envío estándar o de la expedición del paquete. El envío devengará nuevamente la tarifa según tramo de peso, sin incluir el de los otros servicios adicionales con los que pudieran circular el envío. Admite los valores añadidos del paquete estándar. Admisión de la tarifa plana con venta del embalaje. Por ejemplo, un envío de paz bicicleta o un paz botella. Bien, lo primero hay que realizar la venta del embalaje accediendo a iris, admisión, venta de productos. Una vez metido en este, pues, simplemente si cogemos y le damos con el código de barra al producto, a la caja, ¿vale? El código de barra, le decimos la cantidad, una bicicleta y automáticamente se sumaría a la bolsa, ¿de acuerdo? Y desde el icono del carrito se compra que hay en la parte superior de la pantalla de iris, disponible desde cualquier menú de la aplicación, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, el carrito de compra y desde ahí también se accede y llegamos al mismo sitio que si vamos a iris, admisión y venta de productos. Es el mismo sitio. Pero tenemos que saber las dos formas, ¿vale? Porque si estamos en la pantalla del pack estándar o el pack premium o cualquier cosa o decimos, mira, estamos haciendo un pack estándar y dice, no, mira, pero es que en realidad lo que quiero es la bicicleta. Manda la bicicleta, pero siquiera tiene usted caja. No, pues entonces hay que mandarla en la caja. Pues cogemos, le damos al carrito y nos iremos directamente ahí y le vendemos la caja. Seleccionamos la caja de bicicleta o del tamaño de caja de botella que corresponda, se añade y se acepta. Accediendo a iris, admisión, envíos postales, ¿de acuerdo? Perdón, lo segundo que hay que hacer es acceder a iris, admisión, envíos postales, ¿vale? Nos vamos a libre dentro del pack estándar, nos vamos a libre servicio y seleccionamos el producto que queremos. Bien pack botellas, bien bicicleta, que es el que estamos haciendo el ejemplo. Si queremos un pack bicicleta con destino a Canarias, pues le pulsamos ahí y automáticamente tendrá un precio diferente, ¿vale? En la bolsa de compra, los importes de ambos conceptos figuran por separado. En este caso, en esta bolsa tenemos aquí un pack estándar a domicilio, ¿de acuerdo? Bueno, que le cuesta 6,35 el cliente y el pack de una botella le cuesta 3,15 euros. Bien, pues esto es el pack estándar, ya hemos admitido pack estándar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!